Inicia el día de hoy, el primer tema de la música que queremos manejar el día de hoy Y bueno pues vamos a iniciar con algo rico, algo guapachoso Vamos a hacer la invitación a las primeras parejas que ya se encuentran en la parte de adentro Bueno pues para que ya inicie a bailar el día de hoy 14 de febrero, día del amor y la amistad Así, así, estamos iniciando hoy Eso es, sonido supercharty Venga, venga, vamos a bailar Eso es, sonido supercharty Estamos iniciando rico, estamos iniciando rico, estamos iniciando con sabor Oiga Eso es, sonido supercharty Oiga, venga, venga, venga Oiga, venga, 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 venga Para Elianite Stunmir ¡Oyenla! ¡Oyenla! Y esto se va Hasta Nicolás Romero, México Con la presencia de San Diego Superchervis ¡Sí, señor! ¡La presencia de DJ Dark! ¡Órale, DJ Dark! ¡Dichonacatlán! ¡Órale! Estamos iniciando ¡Apíles estamos iniciando! ¡Muchas gracias por Virgen! ¡Muchas gracias por ver bien! Yo soy Para Elianite StunWill Estamos inreciendo la voz de Dios, que un lado atende Sonidos en la voz, al detrás del río, es un sabor de la cumbia No te preocupes, es un único sentido Pero no hay que decirme, es un chido mayor Y sonidos en la voz, llame Miente el amor y la risa, que es para la madre Apenas estamos iniciando, apenas estamos iniciando Bienvenidos, buenas tardes Y como la guila de Coco, la raza va llegando poquito a poco Bienvenidos, buenas tardes Yo nací a Tlán, quien del amor y la amistad Ay, chiquitito Bienvenidos, buenas tardes Bienvenidos, buenas tardes Bienvenidos, buenas tardes Estamos iniciando la voz Bienvenidos, buenas tardes Es la presencia de sonidos en el Jerry El Jerry, el Jerry ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! La tumbia Por el vernicito La maquinita Ruida, sabrosa Esto tiene chiquichá Esto tiene chiquichá ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Suscríbete al canal!